¿Por qué estudiantes tomaron los colegios? Es la pregunta que todos nos hacemos. A continuación vamos a darles detalles pormenorizados de los reclamos estudiantiles y las respuestas que recibieron del Ministerio. El Presidente de la República prometía esto en septiembre de 2015. Y la meta de incrementar progresivamente la inversión en educación hasta llegar a por lo menos al 6.4% en el 2018. Ese es nuestro compromiso. Sin embargo, para el presupuesto 2018 la inversión en educación apenas superará el 5% del PIB, según confirmó el Ministro de Educación. El primer reclamo es que el MEC cuente con presupuesto propio para infraestructura. ¿Por qué pasó? Nosotros tomamos esta medida de fuerza como una resistencia a lo que el MEC no nos está haciendo caso. Nos están escuchando las reivindicaciones que nosotros pedimos. A lo que el MEC respondió, que tienen 9.635 millones de guaraníes para el mantenimiento y reparación de instituciones educativas. Así como también construcción y ampliación de 676 escuelas con fondos de excelencia. Y la reparación de 273 locales escolares. El segundo reclamo es que la educación técnica cuente con presupuesto propio para equipos, maquinarias e insumos. Al respecto, el MEC dijo que hay transferencias a bachilleratos técnicos industriales por más de 49.000 millones de guaraníes. Así como entrega de becas para 6.852 estudiantes de la media. Llegamos al tercer reclamo, que es la implementación de una política nacional alimentaria. A lo que el ministerio indica que se está implementando la ley 5.210 de provisión. Lo que el MEC necesita para proveer a nivel país es de 540 millones de dólares en servicio de catering, 443 millones en la modalidad cocinando en escuelas y 351 millones de dólares en compras directas con productos de agricultura familiar. Segundo el presupuesto del 2017 invertido en almuerzo escolar, el MEC utilizó 17 millones de dólares. El cuarto y último reclamo es la compra de tablets con portales educativos. Ante lo dicho por el ministro Riera de que los estudiantes no se deciden por tablets o smartphones, los manifestantes insisten en la utilización de tablets como plan piloto en una primera etapa para evaluar su efectividad. Ante, por de pronto el MEC solo pretende equipar laboratorios.